¿Le gustaría preparar todo tipo de recetas fácil y rápido? Presentamos la dubleta, el sartén circular que hornea, asa, cocina al vapor y le permite freír cualquier alimento, incluso sin aceite. Diseñada en Italia, la dubleta consta de dos sartenes circulares fabricadas en un material antiadherente que le permite cocinar sin que nada se pegue. Ahora observe. Al unirla se convierte en un solo producto que hace la función de un horno y una olla a vapor lento, convirtiéndose en la sartén dual más versátil del mercado, con un sistema de sierra hermético y banda de silicona que contiene el vapor para un sellado perfecto, logrando que sus alimentos se cocinen en menos tiempo. Y observe. Gracias a los orificios de alivio de presión, se libera el vapor para cocinar de una manera fácil y segura. Observe. Todo se desliza, nada se pega. Llame ahora mismo y ordene la increíble dubleta de Homisi, por un precio increíble. Con su orden, recibirá no una, sino dos sartenes circulares que le permiten preparar todo tipo de recetas en un tiempo récord, y que al unirlas, hacen las veces de un horno y una olla de presión lenta. ¡Pero espere! Con una mínima inversión extra, le incluiremos un set de accesorios que convertirán su dubleta en un completo sistema de cocina. ¡Pero espere! Con esta mínima inversión extra, una tapa de lujo fabricada en vidrio templado que le permite tapar sus sartenes y ver lo que está cocinando. ¡Increíble! También incluiremos esta parrilla que le permitirá preparar deliciosos asados en su propia cocina, sin grasa, sin aceite, sin carbón y sin humo. Y también le entregaremos este accesorio adicional para cocinar al vapor todo tipo de alimentos y verduras sin necesidad de agua. Con esta oferta, usted recibirá una sartén plana y otra más profunda, ambas fabricadas en un material antiadherente. También le entregaremos esta tapa de vidrio templado, una parrilla portátil y un accesorio para cocinar al vapor. Y todo esto por un increíble bajo precio. ¡No se pierda esta increíble oferta! ¿Qué está esperando? ¡Comuníquese ya!